Estamos hoy acá en la asamblea y probablemente mañana hagamos otra medida de fuerza y en el día de hoy decidiremos cómo seguir porque los reclamos siguen siendo los mismos. Hay docentes que aún en el día de hoy están sin cobrar y hemos recibido nuevos casos de gente que no ha percibido sus salarios y eso que venía cobrando hasta ahora. Así que bueno, en este marco la asamblea decidirá cómo seguir. Claro, Enrique, por ahí se vislumbraba que podía llegar a haber alguna especie de solución por esos días en cuanto a los pagos atrasados y demás, pero no, lamentablemente no. Lamentablemente no, digamos, parece que en algún punto la mayoría sentimos que nos toman el pelo, digamos, porque la reiteración de estos hechos, incluso hasta, yo digo, para el papá y la mamá que nos escucha, hasta cierto cansancio debe producir que invariablemente todos los años, buena parte de los meses estemos diciendo las mismas cosas. Digamos, las explicaciones de casualidades ya no, digamos, son medidas determinadas de ajuste económico, pero que recaen sobre la educación, sobre la salud. Por eso nosotros sentimos esa cuestión de comunicar bien, de que se entienda bien cuál es el sentido de lo que hacemos, de que sabemos que el gobierno intenta invisibilizar la protesta, de que no aparezca, y que nosotros queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo, que la protesta se sienta y defender la educación pública y estar en las aulas con los chicos. Las dos cosas. Es difícil a veces conjugar estas dos cuestiones, pero es lo que intentamos hacer con toda honestidad. Por supuesto que podemos recibir críticas y demás, pero ¿qué otra cosa hacemos cuando el gobernador viene a la ciudad y baja en helicóptero como el otro día y no trae en sus manos ninguna respuesta a todos estos reclamos que venimos llevando hace tanto tiempo y solo trae patrulleros? Claro, nunca faltan por ahí los papás que dicen, otra vez de paro, al final los chicos no tuvieron casi nada de clase, pero concretamente por allí no se conoce la cuestión de fondo por la cual están atravesando, ¿no? Yo en principio quiero decir que es totalmente entendible que los papás digan esto, mandan a sus hijos a la escuela, tienen las expectativas que en la escuela aprendan, de que estén bien, que la escuela les sirva, y es lógico que los papás piensen esto. Por eso, en el sentido de lo que decía Enrique, es importantísimo comunicar, porque en realidad no es un ataque a los docentes solo, es un ataque a la escuela pública y a la salud pública, y a la escuela pública en el sentido de atacar aquello que puede marcar la diferencia en cuanto a las posibilidades de proyectos de vida de los chicos y de la gente. Entonces, en este sentido, nosotros venimos sosteniendo que hay una decisión de vaciar la escuela pública, la vacían con docentes mal pagos, con docentes que no cobran, con cuestiones de infraestructura no resueltas, pero también la vacían de contenidos pedagógicos. Y esto es lo que le queremos decir a los papás, que realmente, por ejemplo, durante estos meses, las protestas siguieron, nosotros hemos seguido denunciando no solo la falta de cobro en tiempo y forma, las cuestiones de las escuelas rotas, sino también hemos venido denunciando el proyecto educativo que pretenden llevar adelante con precarización de los conocimientos. Pero, lamentablemente, si no estamos en una medida de fuerza, no nos escuchan, no podemos hacerlo visible. Por eso, tenemos que llegar a esta instancia que es la que no queremos llegar, porque la verdad que nosotros queremos estar en la escuela con los chicos, eso es lo que elegimos.